Tu palo rojo ya me viene Botando fuego eso no me hace que me queme Me busca cuando le conviene Yo ni me quejo verás como me entretiene Ella a Billy velo como un cometa Está fina pero se hizo la teta La teta de carro hasta que lleguemos a la meta Antes que se lo meta Venga a rezarla a ella pa' que nos demos otra vuelta Ella no me despare En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y alojo te lo afino En el cuarto sabes que lo culmino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y alojo te lo afino En el cuarto sabes que lo culmino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino Parto como home run Déjate a mami si tú quieres de eso De cadena a mi me vuelvo preso Lo que vale no se mide en peso Por eso que ya tu cuerpo no le rezo Calla y tiza fortuna en olifam Bloquea que no le da Pero conmigo taquea y manda sin pedirle na' Se hace la que no le gusta y en verdad Ella me somete con su foto en Instagram No se me asustó Le metí fuego pero le gustó Fui yo el que se quemó La nena sucia en su sudor me mojó No se me asustó Le metí fuego pero le gustó Fui yo el que se quemó Fui yo el que se quemó La nena sucia en su sudor me mojó Ah, pala roja un llama viene Tanto fuego esa mami se que me queme La busca cuando le conviene No dime quejo verás como me entretiene En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y al lujo te la fino En el cuarto sabes que es lo que un vino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y al lujo te la fino En el cuarto sabes que es lo que un vino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino Chari tú me tienes dentro de esta tormenta Ey, tú mi nube y yo el rayo que la revienta Llamo al coche y bomba pa' que venga Estamos prendidos como party en la disco entre las cuarenta Ponte la ropa cara y viste este partito Que esos guachos no te ven como te veo en el club Off way en todas las prendas llevan, llevan dos La dueña del perreo del uno al diez de top En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y al lujo te la fino En el cuarto sabes que es lo que un vino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino En la gaveta tengo fino Flow Valentino Perrito de mara y al lujo te la fino En el cuarto sabes que es lo que un vino Prendemos la forrona y lo hacemos en el camino Yeah, CDX, La Rebellion, Roca, Roca